¿De qué se trata esto, Kerly? Es una sorpresa de cumpleaños Solo cuando es mi cumpleaños se asoma de nuevo a los años Ya, dale un beso, Kerly, dale un beso ¿Quieres un beso como regalo de cumpleaños? Un piquito, un piquito, Kerly ¿Quieres un beso? No sé, luego ¿De qué es? ¿De qué es? No, o sea, vamos a empezar Si es que quieres un pico, te empiezas dando un pico ¡¿Qué es esto, Kerly?! ¡Ay, por Dios! ¿Qué tal te gustó? ¿Qué es eso, Kerly? ¿Qué hice para llamar clientes? ¿Qué? Para el éxito Tráiganle, tráiganle Gracias, gracias, Kerly Qué lindo regalo ¿Dónde pasaste? No ve, hijo de vea Ha estado bien malo Ha estado bien malo O sea, que me han hecho brujería Hola, hola, hola ¿Qué tal, familia de Facebook? Espero que se encuentren muy bien Hoy es un video súper especial Porque pues habíamos acordado Con el hongazo, el barrilete y Kike En grabar este día Pero la verdad es que este día Yo aparte de toda la grabación Y todos los contenidos que hemos venido haciendo Le tengo una gran sorpresa a Kike Bueno, pues nosotros ya sabemos Que el cumpleaños de Kike es del 9 de marzo Un día después del Día de la Mujer Pero no vamos a poderlo festejar Porque no va a estar aquí dentro del país Así que yo en especial Me he dado el gusto De poder darle una sorpresita Así que para esta sorpresita Nos encontramos aquí en el mercado De la ciudad de La Ibarra Como pueden ver Él no sabe que le trajimos hasta acá Porque hemos traído a Kike Con los ojos vendados Y la sorpresa se trata De hacerle una limpia a Kike Bueno, pues sabemos que Kike Ha venido de una mala racha En el amor Porque pues ya sabemos Que él tiene mucho éxito Con sus canciones Y con todo lo que hace Y genera en redes sociales Pero en el amor al menos De venido No tan bien que digamos Entonces quiero darle Una sorpresa Haciéndole una limpia Y que de paso Le vayan hortigando Para que deje de ser mujeriego Así que acompáñenme Veamos a él Qué tal le gusta esta sorpresa Y al menos Después de la limpia Yo le deseo Muchísimas bendiciones Y mucho éxito Para mí es una persona Muy especial Así que se merece lo mejor Vamos Así que vamos a ver Está él en el carro El longazo Acá está ¿Qué piensas que te vamos a hacer? ¿De qué se trata esto? Es una sorpresa de cumpleaños Que tú sabes Que para mí Eres una persona muy especial Tú sabes Que yo te quiero muchísimo Solo cuando es mi cumpleaños Se asoma de nuevo a los años Ya da un beso ¿Quiere su mesa como regalo de cumpleaños? Un piquito Un piquito ¿Quieres un beso? ¿De qué es? ¿De qué es? No O sea Vamos a empezar Si es que quieres un pico Te empieza dando un pico Pero por qué me taparon los dos No entiendo Estábamos grabando Todo bien Sí Porque estamos en un lugar Muy especial Y yo quiero Suenan buses por ahí La verdad Sí La pica le gusta Un pico Un pico Ya ¿Qué? No ¿Qué vas a hacer? ¡Eso! ¡Kerly! ¡Ay por Dios! ¿Qué tal te gustó? ¿Qué tal? O sea No me di en la boca Pero sí Pero brota el pico Brota el piquito Piquito Checao de arango y va Dale, dale Brota el pico Brota el pico Ahora, ¿Qué tal? ¿Qué tal? O sea No sé qué chucha ¿Recordaste mis los tiempos? ¿Qué tal? Solo porque estoy soltero Hago esto Es cierto Es cierto Vamos Vamos Oye, ¿no me hará una robama ni huevada? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años te cumples? 25 Ya, 25 años Ella me festejó cuando yo tenía 19 añitos ¿Se acuerdas? Sí, es cierto Cuando le festejamos junto a mi mamá A mis mejores amigos Le dimos 19 correazos Así que bueno, pues Vamos a volver a revivir Como que ya te hace falta colágeno Que te estás acordando de uno ¡Cállate, oye! Como que no te ha ido muy bien en el amor últimamente, ¿no, Kike? O sea Desde que estoy contigo Ya nada ha sido igual ya Desde que estuve, ¿verdad? Pero ves a rico Dicen las malas lenguas No me harán chocar No me harán huevado Me están trayendo, oye Es algo súper especial Me llevan todo el viaje ahí Es algo que ni te vas a imaginar Porque te vamos a sacar de esa mala fortuna De esa mala racha del amor Yo ahogándome en el trooper del Nongaz A ver, vamos ¿Qué me van a hacer? Vamos, vamos, vamos allá A ver Es una sorpresa Ando oliendo, ando oliendo ¿A qué hueles? ¿Me trajiste un motel o qué? Así olerán los moteles Al motel de la caserita Al motel de la caserita Vente, vente Vente, vente, vente ¿A dónde me estáis haciendo entrar? ¿Qué es esto? Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Ahí, ahí, agua Ahí, ahí, agua Ahí, siéntese Ahí, siéntese Aquí está, si ves Ahí, siéntate, siéntate Muy bien Ahora sí, le voy a quitar Eso Bienvenido al mercado de la ciudadela Y barra Le vamos a hacer una limpia Beso, beso, beso No, ya le di, ya le di Ya te di el beso Ya te di el beso Estamos aquí con Doña Piedacita Y Doña Piedacita te va a hacer una limpia Porque sabemos que has venido con una racha mala, mala, mala en el amor Así que queremos que para tus 25 años encuentres el amor de tu vida ¿Pero qué está? O te perdone el amor de tu vida O al menos el amor de tu vida te perdone No sé Pero ahí se va a encargar Doña Piedacita ¿Qué le va a hacer? Perdónale a usted para que usted se junte ¿Qué le, qué le, qué le? Yo hablaba de la Tami Le voy a echar una limpiadita que se le vaya todas las cosas que están mal Y de ahí que se ponga muy bien y encuentre muchas más personas No, 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 solo una, no más Doña Piedacita No, 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 solo una, no más Doña Piedacita No, 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 solo una amistades para el trabajo y cualquier cosa, sí Si no va a hacer nada más se vaya a conseguir de más Ah, no, 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 en eso no Si no vamos a hacer nada más Listo, entonces ahora sí vamos con Doña Piedacita que le haga una limpia aquí Que de pies a cabeza, Doña Que se juche, que se juche, que se juche Solo, solo le gusta andarme haciendo enyuchar a la Kerly No, 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 no Igual que en todos mis anteriores cumpleaños Oye, pero no miran ortigas Pero usted sí, seguro me quita la mocería Claro, sí Quítenle la mocería Por acá necesita otra también, otro tratamiento No para ti, sino para ti Eso, siguen de largo luna y después luna ¿Para quién? ¿Para mi papá? En fibra Yo lo dije Si es que usted hace efectivo que le quite la mocería al Quique Yo le traigo a una persona muy especial para mí Oye, para llamar clientes Para el éxito Tráigale, tráigale Deje ver, deje ver Por ahí escuché que no se le para si tiene algo No, 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 todavía le está hecho un fiel Está el Quique y se parece a la Paola Yo digo lo que se parece Ya, ya, ya Primero con ortigas, señora Pero suavito No, si aquí se hace que duro Que sienta En serio Que sienta Vamos, vamos Y sacándole Eso Chungo, chungo Chungo, chungo Chungo, chungo Chungo, chungo Chau, Paola Gracias, gracias, Kerly Qué lindo regalo Te pasaste ¿Qué supiste? Sí, sí ¿Está con ortiga? Es que eso de eso le va a limpiar Vuelve Tammy, vuelve Tammy Vuelve Kelly, diga, vuelve Kelly Eso Kerly, ¿ahí va? Si le puedes escupir, dice Escúpale, escúpe Escúpeme, Kerly No, esa es la señora Yo no hago estos trabajos No, se está riendo Luego, arde Ya ve Dice que le pase Ya le estoy pasando No ve Hijo, vea Ha estado bien malo Ha estado bien malo Bien malo Ha estado Se le quebró Uy, eso es malo ¿Por qué? En serio En serio Sanito estaba así Brujería O sea que me ha hecho brujería Solo le hice así, ¿no? Ella mismo me embruja, ella mismo me saca A ver Otro, vea Vea, vea ¿Sí vio? Se me partió el huevo Sí, sí Aquí se me partió Aquí es el huevo Huevo partió Estaba sanito, ¿verdad? O sea que la una es de la una brujería que me hicieron La otra Están las dos de frente Todito, todito, rapidito Todito en cuerpo Claro Todito en cuerpo Ponte en el tercer ojo Para que te ponga por la mala energía ¿Cuál es el tercer ojo? ¿Cuál es el tercer ojo? Este El tercer ojo es este Entonces en el cuarto ojo también, hijo Gracias, Kerlin Te gusta el regalo Sí ¡Lleva el cumpleañero! ¡Hola! Gracias, gracias Muchísimas gracias Mira, mira acá, mira acá Dejándose bromas Todo brujero Sí Gracias, señorito ¿Qué salió en el huevo? ¿Ves si te lo hacen o no le hacen a la brujería? Es que como así camina por todo lado Por todo lado siempre hay una sopladita Si quieres No, muchísimas gracias Qué considerada Es que para que eres mocero, papi Espero que a tus 25 ya seas cosas serias Ojalá, ojalá Ojalá, señora Que si de aquí a un año tiene hijo Entonces ha sido limpia de guaguas Me hago la comar ¡Eso! Muchas gracias, señorito Gracias, señorita Muchas gracias Gracias, señorita Gracias, Dios me pague Gracias Gracias Y bueno, esto ha sido todo el video por hoy de Facebook, chicos Aparte se lleva, vean, la colonia de las Siete Potencias Tipo shampoo o algo así Ah, son perfumes Bueno, vamos a ver si con esto, contenció el éxito No, pero de verdad, Kiki, yo te quiero full, 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 full Así que espero que tengas un excelente cumple Que Dios te bendiga Sobre todo, más allá de eso Yo soy full creyente Así que espero que Dios te bendiga Y que después, pues, de esta limpia Arranques con todo Gracias, señor ¿Sabes quién te muestro? ¿Qué? ¿Sabes quién te muestro? ¿Sabes quién te muestro? ¿Sabes quién te muestro? ¿Sabes quién te muestro? ¿Sabes quién te muestro?